¡Uno, dos, tres! ¡Bum! ¡Sí! ¡Una hamburguesa caliente y jugosa con pan extra! Y una hamburguesa de goma con, bueno, mucha azúcar extra. Es casi igual a la verdadera, ¿no crees? Parece que planean hacer un trueque. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Oh, sí! Intercambiemos los platos, ¿de acuerdo? Supongo que Olivia prefiere la comida salada. ¡Mmm, qué delicia! Y Emily tiene debilidad por lo dulce. Debes morder con fuerza para atravesar una golosina tan grande. Bueno, ¿todos contentos? Oye, ¿no hueles algo raro? Sí, definitivamente viene de mi plato. ¿Qué demonios hay abajo? No puedo reconocer a qué huele. Creo que el olor quemó algunos vellos de mi nariz. Apuesto que el mío huele mucho mejor. ¡Oh, pescado y papas fritas de goma! No tengo problemas en abordar este barco. Bueno, esas comidas no son rivales para el pescado apestoso de Emily. ¿Cuánto tiempo lleva fuera del refrigerador? Guácala, ¿dónde están los ojos? A eso le llamo una expresión de terror. Creo que voy a vomitar. Cielos, ¿por qué lo sostienes así? La peste llega hasta aquí. No, no lo haré. No puedo darle un bocado a esto. Llévenselo, no lo quiero. Como quieras, yo disfrutaré del mío. ¿Cómo se metió ese búho aquí dentro? ¿Eh? ¡Rápido, el pescado de goma! Oye, ¿a dónde se fue mi almuerzo? ¿Emily? Entiéndeme, estoy muerta de hambre. ¿Qué tal si intercambiamos los platos? De acuerdo, que gane la mejor. ¡Oh, mi emoji favorito hecho golosina! Sabe a cerveza de raíz. Hola, parezco excremento, pero tengo un gran sabor. Muy graciosa, Emily. Pero algo me dice que la comida que espera Olivia es todo menos graciosa. ¡Oh, es aún más asqueroso de lo que imaginé! ¿Sabes? No huele tan mal, casi como... ¿Mamí? No sé si puedo confiar en esto. Parece tan real. ¡Oh, cielos! No será nada fácil probar esto. Usa una cuchara, será mucho más sencillo. No, Emily. No me obligues a hacerlo, por favor. Recuérdame no volver a participar en un desafío contigo. Vaya, qué cucharada tan grande. Bueno, huele a mantequilla de maní. Y lo crean o no, sabe a mantequilla de maní. En una sorprendente vuelta de tuerca, Olivia ganó este round. Creo que le dará otro mordisco. ¿Y por qué no llevarlo al siguiente nivel? Todos saben que la mantequilla de maní sabe mucho mejor sobre el pan. Ah, Olivia, ¿no vas a comer todo tú sola, o sí? Damas y caballeros, están por presenciar algo espectacular. ¡Buen apetit! ¡Oh, sí! ¡Por fin se acabó mi mala suerte! ¿Y qué hay de la pobre Emily? Tal vez pueda probar un bocado gracias a mi amigo. ¡Oh, sí! De eso estoy hablando. Si acabara de llegar, creería que Emily está disfrutando de excremento. Sí, sin duda las dos ganaron esta ronda. Dos chicas y excremento falso. ¡Disfruten, amigas! ¡Oh, tengo mucha hambre! ¿Habrá algún tentempié? ¡Oh, nada! ¡Oh, vaya! Apuesto que hay algo por aquí. ¡Tenemos huevos! ¡Seguro puedo hacer algo con esto! ¡Vamos, date prisa y cocina! ¡Pero no sabe qué! ¡Yesa está armada y lista para tratar! ¡Y pausa! ¡Oh, qué haces allí, Lily! ¡Unos huevos, ya veo! ¡Lástima que nadie pueda revolverlos, ¿no? A menos que, claro, presione el botón de continuar. ¡Oh, no! ¡Mis preciados huevos! Sí, esos huevos se van a quemar, ¿no? ¡No, mi almuerzo! Está bien, está bien. Parece que tendrás hambre por más tiempo, Lily. ¡Eso es de lo peor! Toma mi barra de chocolate. ¡Oh, sí, eso está mejor! ¡Finalmente, viernes por la noche! ¡Mmm, ñam! Queremos dos rebanadas de pizza con champiñones. ¡Aquí está su pizza! ¡Vaya, se ve increíble! ¡Espera un segundo! ¡A esta pizza le falta sabor! ¡Oh, no, el botón de pausa! ¡Lily, no! ¡Toma! ¿Sabes lo que le daría sabor a esa comida? ¡Sí, mucha salsa picante! ¿Vas a dejar que Jess se arruine la pizza así? ¡Eso sí que molesta! Si por molestar te refieres a gracioso, entonces sí. Supongo que me lo comeré. Apenas puedo mirar. ¡Oh, no es tan malo! ¡Oh, Dios! ¡Llama a los bomberos! ¡Ya! No creo que haya suficiente cola en el restaurante para refrescar telleza. Ya es temprano, así que sabes lo que significa. ¡Desayuno! Haré un tazón grande. Me muero de hambre. Cielos, espero que haya un poco de leche. ¿Esto se ve bien, cierto? Lo voy a oler por si acaso. ¡Pausa justo aquí! ¡Oh, no! Bueno, a lo hecho pecho, ¿cierto? Pero nadie se ha mojado tanto el pecho. ¡Mira ese desastre! No importa cuánto trate, Jess no puede salir del modo pausa. Muy bien, continuar. ¡Oh, vaya! ¿Era de verdad necesario, Lily? Madrugar es difícil, pero comprarte desayuno favorito lo hace mucho más lindo. ¡Guau! Hoy sí que es un buen día. ¡Oh, mira! Vicky también está aquí. Parece que ya vio a Kevin. Nunca es muy temprano para una pequeña sorpresa de lava. ¡Oye, Kevin! ¿Por aquí? ¿Ah? ¡Oh, hola! ¿Listo para un poco de calor esta mañana? No, solo quiero disfrutar mi café. ¡Oh, caramba! ¿A dónde puedo ir? ¡Ajá! ¿Qué hago con estas cosas? ¡Oh, diablos! ¿Olvidaron el cinturón? ¡Buenos días, Vicky! ¿Listo para la comida más importante del día? Espero haber comprado leche. ¡Gracias al cielo! Una cosa más. No se puede comer cereales sin cuchara, ¿verdad? ¡Ah! ¡Kevin! ¡Me asustaste de muerte! ¡Prepárate para la acción! ¡Es hora de lava! ¡Oh, demonios! ¡Es muy temprano para esto! Bueno, es una forma de protegerte. ¿Quieres verlo de nuevo en cámara lenta? ¡Qué desastre! Pero es mejor que ser quemado vivo por lava fundida, ¿verdad? Después de un largo día de trabajo, no hay mejor sensación que volver a casa. ¡Vicky! No, no lo hagas. No, en serio. No estoy de humor para esto, Kevin. ¡Dámelo! ¡Se terminó! Dejaremos esta estupidez para siempre. Ahora que ya está hecho, haré la cena. Bueno, fue divertido mientras duró. ¡Oh, oh! Algo me dice que esta historia está lejos de terminar. ¡Apán! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.